ahora si me viene con todos los power aquí les voy a enseñar cómo hacer un filete lenguado lo primero que tienen que hacer es meter el cuchillo por toda la orilla y después retrocedemos para atrás así de esta manera y así es como lo va quedando un filete lenguado es un poco difícil pero el cuchillo tiene que cortarlo bastante para que los quede bien bonito y una cosa también tiene que quedar el puro hueso no le tiene que quedar carne para que un filete quede bien hecho